¿Deseas trabajar en Canadá? Para trabajar en Canadá legalmente, el primer paso es conseguir una oferta de trabajo. Pero, ¿cómo puedo obtener una oferta de trabajo? Cuando estás fuera de Canadá, la única forma es en línea. Existen varios buscadores de empleo, como son el JobBank, Indeed.ca, Monster.ca y CareerBuilder, entre muchos otros. Otra forma de contactar a reclutadores y personal de recursos humanos es por medio de la plataforma Lean Team. La realidad es que conseguir una oferta laboral requiere de constancia, disciplina e inversión de tiempo para postular no a una, sino a decenas de vacantes. Mientras más postulaciones hagas, mejor estas oportunidades de una posible entrevista. Quizá te preguntes, ¿cómo es el ciclo de reclutamiento en Canadá? Y la verdad es que no hay un estándar específico, ya que depende de la empresa. Normalmente, después de enviar la postulación, es decir, envío de resume en formato canadiense y posiblemente un cover letter, el empleador recibe las postulaciones, ya sea vía correo electrónico o por algún otro medio, filtran a los aplicantes y seleccionan a los prospectos que cumplen con el perfil de la posición. De ahí proceden con entrevistas iniciales de perfilamiento y los candidatos seleccionados proceden con una entrevista más formal. Después de las entrevistas, la empresa selecciona normalmente a los tres mejores candidatos. Se les notifica que están en el filtro final y se revisan referencias profesionales y en algunos casos también personales. Después, la empresa ofrece la oferta al mejor candidato y se negocia el salario. Si no funciona con el candidato número uno, entonces se procede a dar oferta al segundo candidato y así sucesivamente. Para empleos más informales, el proceso de selección es mucho más sencillo. Si estás interesado en nuestra asesoría de representación, te invito a visitar nuestra página web en www.greatstarcanada.com donde podrás agendar tu consulta con alguno de nuestros consultores certificados de inmigración canadiense. Si te gustó este video, no olvides darme un me gusta y suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas de nuestros próximos videos. Como siempre, me despido sin antes enviarles un abrazo desde el corazón de Canadá. Hasta el próximo video. ¡Gracias!